Los chantajes que desde hace tiempo vienen realizando el grupo de Antorcha Campesina en Morelia subieron de tono y luego de liberar la circulación de la avenida Madero, solo pasó un día para que colocaran su plantón ahora en la Casa de Gobierno con el bloqueo de Libramiento Sur. El plantón que iniciaron en la avenida Madero tras el enfrentamiento a golpes entre simpatizantes de Antorcha y la CENTE en la Escuela Juan Ortiz Murillo culminó para dar paso a Casa de Gobierno, originado ahora por el conflicto que sostienen los mismos simpatizantes de ambas organizaciones por la imposición de profesores en la ISAC Arriaga y la exigencia del programa de escuelas de tiempo completo. Como todos ustedes saben, hay una iniciativa fuerte, organizada, muy consciente de los padres de familia de estas tres escuelas para que se instrumente para sus hijos el programa Escuelas de Tiempo Completo que está previsto en la Ley Federal de Educación. Desde el lunes, la confrontación subió de tono luego de que el profesor asignado a este plantel educativo desde el mes de octubre ingresó a la escuela bajo un fuerte dispositivo de seguridad, generando el enojo de padres de familia que se oponen a su instalación. Esto ha enfurecido a los dirigentes de la CENTE y a los funcionarios que los representan en la Secretaría de Educación. Por esa razón, el día de ayer, con apoyo de la fuerza pública, sacaron a los maestros y a la comunidad que estaba trabajando todavía en el interior de la escuela ISAC Arriaga y metieron a los maestros de la plantilla de la CENTE. Actualmente, las escuelas Juan Ortiz Murillo, ISAC Arriaga, Primero de Mayo y José Vasconcelos sostienen pugnas por la presunta imposición de plantilla de docentes de uno u otro grupo, así como controversia por la aplicación del programa de escuelas de tiempo completo. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.